No te culpo del dolor Anoche firmé un contrato con mi orgullo Y esta misma noche dejó de ser tuyo Voy a desintoxicarme de tu nombre Voy a eliminar cualquier fragmento tuyo Hoy también firmé un contrato con mi cuerpo Ya no vuelves a tocarme, te lo advierto Las reglas cambian Ya no vas a gobernar mis sentimientos Ya no vas a mangonear mi testamento Voy a heredar mi amor a quien yo quiera No más porque así los tengo Vete al infierno Ya no das un paso más a mi existencia Juro que ya me colmaste la paciencia Ya me dieron a comer otra manzana Y me la comí a tu espalda Voy a desintoxicarme de tu nombre Voy a eliminar cualquier fragmento tuyo Hoy también firmé un contrato con mi cuerpo Ya no vuelves a tocarme, te lo advierto Las reglas cambian Ya no vuelves a tocarme, te lo advierto Ya no vas a gobernar mis sentimientos Ya no vas a mangonear mi testamento Voy a heredar mi amor a quien yo quiera No más porque así los tengo Vete al infierno Vete al infierno Vete al infierno Ya no das un paso más a mi existencia Juro que ya me colmaste la paciencia Ya me dieron a comer otra manzana Y me la comí a tu espalda Por darle rienda suelta a mis altos ojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis altos ojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Hoy mis ojos también hacen lo mismo Que tal, qué tal se siente corazón Ahora sí te pegaron Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Con mi alma rota Por no tener conciencia del abismo Por no tener conciencia del abismo Por no tener conciencia del abismo Y ahora sí te pedistró